I'm bitch, y si te me foca nos vamos a suiche Yeah, it's a Why are you always in the moon? Fuckin' round up right now Ain't too much better what to do Automáticamente yo No 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 Que onda vieja fe eres tú la violenta Corre Corre El palo Es un chabón Te arremato Esa es súpida I am the one, don't want your condom Oye, tranquilo viejo Y te hago también emotes en la vida real Ah , my good ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando 不 If 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 Ya valió madres Esquivo, esquivo Leo tus derechos, no tenés Soy mujer, veo los míos Me desaparezco Para vosotros Sí Sí Necesito a dos insanos Pa' un bebé Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Oh, me tiraron Miren esto Me encanta, loco A ver, a ver, quepa Ya que si a un vaso de agua le dejas caer una pila Y le echas una cucharada de sal Se genera una reacción Que hace que cualquier metal que hayas doblado Como por ejemplo, este clavo Vuelva a su forma original de forma instantánea Ah, caray Eso sí me interesa Muy atento porque ocurre muy rápido Fíjate Cómo se dobla y queda completamente Recto Es de loco ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Pueden hacerme esto a mí? Yo inicié esta compañía Automáticamente el rival Yo estoy siendo sincero Y soy un hombre Y mantengo mi palabra hasta la muerte Para mí es hacker Y estoy dispuesto a pagar los mil dólares Para demostrar que es verdad Y es verdad porque es verdad Ya Su cuenta ha sido suspendida por Manco Hemos decidido banear tu cuenta por Manco No pasas de platino Y tras de eso pides PVP y pierdes Se me fue bro Pero regreso carnal Ey, el triste es realidad Se me fue bro Pero regreso carnal No me hagas eso hijo Usted no se manda pedazo No, es que ya va a llueve Cuidado Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso Es su f*** madre Tú me salvaste Abduccap Obtencio Subtitlist Otra Supame Y El hecho Todo Algnifer Los 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 Oye Toda la gente que esta en esta casa Toda la gente que esta usando el wifi ¿Podrían desconectar por favor? Lo acabo arretiendo No, no te la puedo creer amigo Ah, si Como si estas cosas pasaran En el moderador de papel Como se te ocurre Banear a esta señora Dios No Ya basta De estúpida No 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 Mames Ese cabrón si se pasa de la alza Elige tu arma para el duelo Ah, 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 ya sé ¡Eli! ¿Y qué te esc... ¡Lam, llam! ¡Lam, llam! ¡Lam, llam! ¿Por qué caíste ahí? Si todavía no tenemos ni pistols en peligro nos matan ¡Lam! ¡Ay, ve, Ale! ¡Apuntele bien! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo, Ale, si tú ya tienes Mira, te llevaste ¿Qué es todo? ¡Lam! Esto se va a poner feo A ver, ¿qué le pone mi niño? ¡Activo! ¡Vamos, voy a pegar el pelo! ¡Lo tengo cargando! ¡Van, van, regresar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Apú, tú, mí no te... ¡Lo tenía cargando! ¡Lo te... ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Lo tenía cargando, ahorita lo acabo de agarrar! ¡Muy bien, Llan! ¡En ese momento Zen sintió el verdadero terror No, 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 no